Me siento orgulloso a nivel personal de mi familia, de una familia que he conformado. Tengo tres niñas maravillosas, una esposa increíble y cada vez que las veo correr, jugar, reír, siento mucho orgullo. Me siento orgulloso de la nobleza del mexicano. Me parece que somos un pueblo noble, un pueblo con sueños, un pueblo con fantasías, un pueblo que jamás se rinde entre las adversidades. Me siento orgulloso de que jamás deja de soñar. El mexicano en su comunidad jamás deja de soñar en que el mañana va a ser mejor que el pasado y que el presente. El boxeador Julio Cedar Chávez, el futbolista Hugo Sánchez, también el beisbolista Fernando Valenzuela. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Soy David Feitelson, orgullosamente mexicano.